Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Saluditos, besitos a todos. Espero se encuentren muy bien. Pues, ¿qué creen? Este es un chisme, es un chismecito. Es un video para contarles, es chisme time, para contarles el por qué estoy haciendo en vivos con el título Recuperando Mis Horas. Varios me han preguntado y sé como que se equivocan o se confunden un poquito al saber que yo estoy haciendo esa clase de videos. Me preguntan qué onda, qué pasó, ¿verdad? Y pues yo les quiero dejar claro, les quiero explicar el por qué estoy haciendo esos videos. Ok, porque muchos, la pregunta que se están haciendo es porque muchos ya saben que yo tenía, ya tenía los comerciales, ya tenía los AdSenses, entonces este dirán, ¿qué onda? O sea, es como que se preguntan. Ok. Ah, los estoy haciendo porque en efecto yo sí los tenía, pero los perdí. ¿Por qué? Aquí va el chisme. No, en serio, este, yo los perdí porque abandoné mi canal, este, por como, creo que por un año. No estoy, o si no estoy mal, creo que fue por un año, pero realmente lo, 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 pasó eso porque yo tuve dos pérdidas irreparables en mi vida, como fue la pérdida de mi, de mi hermano primero, este, mi hermanito que era como, como el padre que, que, como mi padre, este, lo amaba tanto y, y se me fue, se me fue, en poco tiempo, este, duró dos semanas en el hospital y de repente, de la nada se enfermó, pero él creo que tenía asma y luego le dio, ahí en el hospital le dio el COVID, me duró dos semanas y se fue, bueno, esa fue una historia muy dura para mí, es algo que no podía superarlo, hasta el día de hoy, no. Entonces, a los cuatro meses de, de haber perdido a mi hermano, este, me estaba recuperando, era muy difícil. Luego me dicen que mi mami tenía cáncer, fue otra noticia súper impactante a mi vida, este, me dijeron, los doctores daban la, me dieron el diagnóstico que era por un año que me daban, a mi madrecita le daban un año de vida. Mi madre duró un mes y se fue, o sea que, comprenderán ustedes cómo fue el proceso de duro, costó, sí costó y no lo he superado, pero he aprendido a vivir con eso, se aprende a vivir con el dolor, entonces, es difícil, es muy difícil, pero, pero se supera, somos humanos y Dios no nos da un dolor que pues no, no podamos soportar. Bueno, ese fue el motivo por el que yo dejé de hacer, dejé de estar en el, en la plataforma, dejé de estar, yo era muy activa, me gustaba mucho, yo, a mí me encanta, yo amo lo que hago, este, me gusta y, y es por eso que, que, que luché mucho para poder llegar a los comerciales, luché mucho para poder conseguir mi primer K, fueron desvelos, fueron pleitos con mi esposo, porque a él, pues estas cosas no le gustan para nada, entonces, pero bueno, se supera, es un cosito, son tonteritas que a veces pasan entre, entre pareja, pero, pero se superan, entonces, él entendió y él entiende que me gusta, es algo que me, que me hace, me hace sentir bien, entonces lo disfruto y si yo lo disfruto y si estoy feliz, pues creo que también, bueno, pero el asunto está que aquí viene el chismecito, entonces yo perdí mis comerciales y realmente no es lo que se gana, no es lo que en realidad, este, YouTube te paga, pero es, se siente bonito, es como un trofeo a tu esfuerzo, es como tú pones, hasta tú mismo ves tu video y dices, wow, que bonito se ve ahí el comercial, aunque te paguen centavos, no importa, no importa, si lo haces con amor y lo haces porque te gusta, porque lo disfrutas, porque realmente, este, te encanta, entonces, ya los pennies, los centavitos, eso es lo de menos, entonces, pero es bonito tenerlos, este, estoy luchando nuevamente por tenerlos, entonces, quiero decirles muchas gracias a todas las personitas, a todos los amiguitos que me están ayudando, cuando digo amiguitos, es sentido plural, mujeres y hombres, hay amiguitas muy especiales que están por ahí, que las tengo en la cabeza, pero no las quiero mencionar porque luego se me van a sentir, la que se me olvide y no quiero, pero gracias a todos ustedes, muchos besotes, son un amor, gracias por el apoyo, si tienen chance de reproducir un video, si tienen chance de, de darme un like, si tienen chance de, de, de acompañarme, pienso también hacer karaoke, me gustan los karaoke, me gusta cantar, aunque no cante bien, pero, ay, no me importa, si yo lo disfruto, ustedes saben que, si yo disfruto lo que hago, ay, yo lo hago, no me importa el que dirá, no me importa nada, así que, si yo me siento feliz, pues adelante, los invito muy pronto a un karaoke que haré, para que se me quite el miedo, este, y nada, pues muchas gracias, de verdad les agradezco mucho el, el apoyo y estaré muy activa con ustedes, ya ven que estoy ahí también apoyándolos a ustedes y, y, y pues les agradezco el apoyo, cuídense mucho, espero me puedan apoyar y, y no necesariamente tienen que estar conmigo en todos los en vivos, en todos los, los, lo que yo haga, pero, con un like, de vez en cuando en un video, con, con cositas, así ustedes saben cómo es esto del sub por sub y el vista por vista, pero, a mí me encanta, no importa, entonces, este, ahí vamos poco a poco, estaré subiendo contenido, ah, ya ven que mi canal es un poquito de todo, así que hay de todo, y, y nada, pues gracias por todo el apoyo, los quiero, y nos estaremos viendo pronto, nos estaremos viendo seguido, nos estaremos viendo siempre que subo un video, ustedes suban uno y yo uno, así que, cuídense mucho, bendiciones, y nada, estamos echándole ganas, como siempre, a los ejercicios, a, a un poquito de todo, así que, muy pronto, también subiré este video de ejercicios, y, 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 y echarle ganas, así que, gracias, hasta pronto, bye.